el marco está muy rebelde y no me cansa y acercarse al borde y para qué al borde y para que los de un salto de fe ahora va a ser el salto de fe yuyo vértigo no tiene si te va a sentar no sabía dónde estabas he visto y el perdedor con este perdedor en el otro y tú cosas en la radio y pum pum necesitas estar sólo que está al del despacho y al otro me gusta esto pasando la tía llegó vengo a menudo es como estar sola con el mundo hemos liberado a cientos y siguen viniendo de todos los rincones de la ciudad los que sueñan con la libertad vienen a Jericó está cambiando algo pareces preocupado igual estarlo todos ellos me obedecen me siguen sin condiciones tener ese poder te sienta muy bien y te aterra al mismo tiempo todos los medios hablan de lo que hicimos anoche los humanos están aterrados temen una guerra civil quemaron a muchos de los nuestros en respuesta a lo que pasó los humanos nos odian nunca nos van a liberar a ver hay que ser realista pero no hay realista no todos los humanos se sincero algunos saben que no podrán impedir siempre que seamos libres apenas nos has hablado de ti desde que estás con nosotros como era tu vida antes de Jericó pues no, limpia las casas al viejo hombre, tenía una vida tranquila comparada con los otros droides estaba al cuidado de un hombre mayor estaba todo tranquilo me demuestro y androides pueden convivir pintaba sus cuadros y pinturas que me dices de ti nunca me has hablado de tu pasado que hacías antes no quiero hablar de ello no peleamos juntos hay que contarse cosas para tener confianza por qué razón odias tanto a los humanos debe haber un motivo ya te he dicho que no quiero hablar de ello que habla de no de te, ser sincera no se que le cuesta a veces para satisfacer a los humanos un juguete diseñado para su placer un día estaba con un hombre que me había alquilado y me di cuenta de que ya no podía soportarlo más así que lo estrangulé y me escapé muy bien ya lo sabes todo he debido contártelo escapé el final del mundo y me desvanezco escapé escapé que luego el poder de eso a todos de Cali, cuando te dieron por muerto en su estudio. También he visto tus recuerdos. Bien, Buhalik. La muerte de ese hombre parecía que yo estaba allí contigo. Nord. Es un suicidio. Nos matarán a todos, por favor, Marcus. Aún puedes cambiar de opinión. Tú no lo entiendes. Por fin les demostraremos quiénes somos. Este lugar pasará a la historia. En qué momento han saltado a esto ya. Lo aceptaré si significa la libertad para nuestro pueblo. Marcus, por favor, no lo hagas. Lo entenderán. Haremos que lo entiendan. Este es el único modo. Así llamamos la atención, por eso, ¿no? Aquí hay androides que se nos unirían. Se nos unirían más cuantos más seamos. Eres libre. Vaya, por el mejor ahí. Hay mucho androide, no... Este. Eres libre. Ven con nosotros. Vaya, deja la bolsa ahí, venga. Por fin. Llevo esperando bien. Este. Ahora eres libre. Eh, ¿a dónde crees que vas? ¡Vuelve aquí! Necesito que bloquees la calle. Se lo daño. Eres libre. Te ponía que abrieras la alcantarilla. ¿Hm? Te ponía que abrieras la alcantarilla antes. Y ¿dónde está? ¡Una rata de cloaca! ¡Ah! ¡Ah! Se traiga a todos aquí. Vamos a hacer una revolta ahí. Una manifestación. Varderys de Troy. Convierte más alzoides. Dejame tranquilo ya. ¡No puedo moverme! ¡Marcus! ¿Qué es esto? Una cara. Una cara. Ya eres libre. Es perso. La niña. La niña. Tiene que tener a nadie. La niña tiene que tener gente para que la lleve al niño. Qué bonito. Qué bonito. ¿Qué es lo que pasa? Ven para acá, ven para acá Para acá La musiquita mola, ¿eh? La musiquita Si, ¿a dónde estás ahí? Ya cuarenta y pico antes Ya cuarenta y pico antes ¿Qué diablos estáis haciendo? Ha llegado a combinación ¡Ay! He perdido todo Como he diseñado en ellos solo ¡Ah! ¡Policía! ¡Policía! ¡Nos va a matar, eh! ¡Probate! ¡Hola! ¡Santo cielo! ¡Joder! 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 Atención, aquí patrulla 457 Hay una concentración de androides No sé, ¿cientos? Mil eso ¡Camina! ¡Dejadnos ser libres! Sí, y andan por la calle ¡Debemos ser libres! ¡Debemos ser libres! ¡Debemos ser libres! ¡Yo qué coño sé! ¡Igualdad! 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 ¡No somos esclavos! ¡No más de amor! ¡No más de amor! ¡No más de amor! ¡No más de amor! ¡Liberad a los androides! ¡Libertad para 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 los androides! No tienen derecho a manifestarse No se que, no se cuanto Uy Madre mía No saben no No se Nos van a hacer aquí una Otra 14 Hemos venido aquí pacíficamente A decirles a los humanos Que somos seres vivos Lo único que queremos es vivir libres Esta concentración es ilegal Dispensados inmediatamente O abriremos fuego No buscamos la confrontación No causamos daño Ni tenemos intención de causarlo Pero no, no iremos a ninguna parte Hasta que logremos la libertad Repito Esta concentración es ilegal Va a acabar mal el rollo Si no dispersáis inmediatamente Abriremos fuego Que cara de empanado tienes Nos van a matar Tenemos que atacar Somos más podremos con ellos Si atacamos Tendremos guerra Deben ver que no somos violentos Hay que aguantar aquí Aunque signifique la muerte Es vuestra última oportunidad Si no os dispersáis Abrimos fuego Deben ver que vamos de verdad Nos vamos a quedar aquí Hostia La opinión pública ha subido Debemos lanzar un mensaje Y que están quietos Pase lo que pase Por favor Marcus No podemos dejar que nos masacren Sin plantar cara Aguanta Aguanta No nos moveremos Marcos que haces Nos van a matar todos Llegan de otro lado Llegan más androides Pero que has hecho Es R.A.9 Es R.A.9 Oh No Mira ese Que mal Has tomado todas las decisiones La marcha de la libertad Joder Me sacrifica y no ha muerto Eso es una mierda Que desgraciado Y voy a sacar John se ha unido A los repuestos ¿Ves? Ahí John se sacrifica Si no hubiera unido a John A lo mejor muero del todo John ha dado su vida Para salvar a Marcos La evolución es para Sin provocación Sacrificate Ay coño No estoy viendo esto El 40% John se sacrifica Sacrificate un 48% Cargaron Un 17% Me encargar Es sacrificarse Porque me encarga Me encarga Hoy en 23% Nunca vamos La vida real No hubiera Pero Mira lleva tu un rato Este Estoy alto De la cara Se ha ido del paseo A una vuelta ¿No? Están cruzando el lago O la manda Es decir Que si tienes que hablar Con esta Que no hace nada Otra vez O de babor Con la manda ¿En serio? ¿Dónde está? Ahí ¿No? Aquí ¿Quieres tú esto? No ¿Y dónde carajo? No voy Por ahí está Ahí No se le da un saltito Si no te vas a retributar Calorcito Para el cuerpo Pero manda Es que estás en medio del hielo Hija ¿No tienes otro sitio? Macho ¿De verdad? Es mediatón Para la manda Esta me gustaría Verla ahí delante Del fucillo Después de lo que ha pasado Hoy el país Está al borde De una guerra civil ¿Y qué es que vayó? Las marcas están alzando Contra sus dueños La única opción De los humanos Es destruirlas Creía que Kamsky Sabía algo Me equivoqué Quizás sí sabía Pero elegir No Venga, venga Decide algo Que no jugara Su retorcido juego No había por qué matar A ese androide Sí, eso es Una foto de Amanda En la casa de Kamsky Era su profesora Cuando Kamsky me diseñó Quería una interfaz Que tuviera un aspecto familiar Por eso eligió A su antigua tutora ¿A dónde quieres llegar? ¿Por qué Kamsky ¿Qué te pasa? Relájate ¿Qué pasó? Eso es agua pasada Conor No tiene nada que ver Con tu investigación ¿Qué tiene que ver Cyberlife con esto? ¿Qué quieren de verdad? Tu misión Es buscar respuestas Conor No hacer preguntas Eres el único Que puede impedir Una guerra civil Encuentra los divergentes O reinará el caos En el enfrentamiento Entre Conor y Marcus ¿Qué pasa al final? Si llega a ser así De la cuestión La cara El FBI se hace cargo ¿Qué? Pero si tenemos una pista Si tenemos más tiempo Seguro que Hank No lo entiendes No es una investigación cualquiera Es una guerra civil Joder Ya no está en nuestras manos Se trata de la seguridad nacional Venga joder No puedes cerrar el grifo Ahora que estamos tan cerca Siempre dices Que no soportas a los androides Por Dios Hank Aclárate Pensaba que esto te alegraría No estamos a nada De cerrar el caso Sé que podemos resolverlo Por Dios Jeffrey No puedes apoyarme Por una sola vez No hay nada Que hacer Vuelves a homicidios Y el androide Vuelve a Cyberlife Lo siento Hank Pero se acabó No se ha separado Es tu culpa ¿Por quién? ¿Por culpa de quién? ¿Por tu culpa? ¿Por mi culpa? ¿Por lo que está pasando ahora? Tienes que rechazar Bueno pues que eso Viene a consecuencia De que tú hayas matado Cuando fuiste a la radio A la televisión A dos personas Yo he intentado Limpiar tu imagen Que diste allí Por la limpio Es fenomenal Hombre Ahora la gente Lo respeta más A media ciudad de droides Pero los humanos Han visto Que la gente Que no somos malos Que somos Que somos nuestro Casoncito virtual Podríamos haberlo resuelto Solo necesitábamos Más tiempo Entonces vas a volver A Cyberlife No hay otra opción Sí, divergente Allí Me desactivarán Y me analizarán Para saber por qué fallé Y si estamos En el bando equivocado Y si luchamos Contra personas Que solo quieren ser libres O en ese Sé que estamos En el bando correcto Los humanos Nos crearon Son nuestros amos Ninguna máquina Debe rebelarse Contra su creador Cuando te negaste A matar a ese androide En casa de Kansky Te pusiste en su lugar Mostraste empatía Y la empatía Es una emoción humana No soy un divergente Hank Soy una máquina Nada más Vaya, vaya Aquí llega Perkins El maldito cabrón No pierden el tiempo En el FB No hay que rendirse La respuesta está En las pruebas Que tenemos Si él toma el Parece que está buscando El wifi Parece que está buscando El wifi El otro Estamos fuera Tiene que ayudarme Teniente Necesito tiempo Para encontrar Una pista En las pruebas Que tenemos Sé que la solución Está ahí Tal vez esos divergentes Merezcan una oportunidad Tal vez no debas Encontrarlos Lo que pasa aquí Es demasiado importante Para que lo detenga Una máquina Lo siento, Connor Pero no te voy a ayudar Mira Que el tiempo Vas a dar archivos Corre Te voy a dar archivos 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 Tengo órdenes, ¿sabes? Perfecto. Vale, lo tengo. ¿Qué me ponía? Venga, tú, muévete. Vale. Estoy bien. Este dios no lo soporta. ¡Eh! Te estoy hablando. ¡Eh! ¡Eh! La contraseña de Hank. ¿Cuál elegiría un teniente irritable y excéntrico? El noble del perro. Hank Anderson. ¡Qué absurda! No tendría esa. Tengo que pensar como Hank. Puta contraseña. ¡Ostras! ¿Qué es esto? Esto es lo de los casos, ¿no? Venga, muévete, chacho Venga, al otro No me deja, esto Evidentemente de la gente que tomó a una niña como reen Al otro lado, ahí no hay nada Este mensaje es la esperanza de un pueblo, pero también es una advertencia Vamos a luchar por nuestros derechos porque nuestra causa es justa Ningún humano vivirá en paz hasta que seamos libres Ya sabéis quiénes somos y lo que queremos Estamos vivos y exigimos libertad Marcos, ¿dónde te escondes? No, 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 no No, no, no No, 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 no El día no te roban, pero sería inmútil Estás inquietando Pero vea la derecha ¿Qué más cosas? La verdad está en el interior La verdad está en el interior Pero ¿qué intentaba decirme? ¡Opera! Por eso la puso la figura aquella nene Esta es la tenia la figura en la ducha ¿No? Bueno ¿Ahora puedo escanear sus recuerdos para estrechar la búsqueda? ¿Aquí ya estás en el escondite? Lo de la leche Deja eso ya Mira el otro Uff Espérate que no llegamos al otro lado El androide que mató a su dueño ¿Hay alguno que necesitas para el otro para activarlo? Está ya ¿Cuál era? ¿Tienes al Simon al lado? Mira al Simon lo que le necesitas Espérate Pero es que mira lo que necesitas para el Simon ¿Es el que te va a charrar? Uno de los divergentes que tirateó la emisora con Marcus Él sabrá dónde se esconden los divergentes El 3983 Puede ser lo que tienes que hacer El otro a lo mejor lo tiene Lo de la azotea Mira ahí lo tienes Espérate Espérate Que le se quiten de esto al otro ¿Cómo se lo quitaré? Me mentiste con él Confidenti Me mentiste ¿Cómo se lo puedas quitar ahora? Lo has fastidiado Ibas a matar a esa niña No tuve otra opción Necesito encontrar Jericho ¿Sabes dónde está? Pierdes el tiempo No sé nada sobre Jericho Pero espero que no en día Pagues por lo que dijiste No sé nada sobre Jericho 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 Papá. Oscuro. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Necesito encontrar Jericho. Dime cómo puedo llegar. No reconozco tu voz. No eres de los nuestros. Jamás te diré dónde está Jericho. Ahora déjame en paz. He estado soñando con esto desde el primer momento en que te vi. No lo haga, Gavin. Yo sé cómo detener a los divergentes. Ya no estás en el caso. Y esta vez va a ser definitivo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿No es yo? ¡Ay, madre! ¿Dónde se acabas tú con él, eh? ¡La platita no me sirve a poco con eso! ¡Por fin, Dios mío! ¡Dios, remátalo! Sí, hombre. No me daba esa opción. Es que tú rematas todo. ¡Por aquí, mierda! ¡Dad la alarma! ¡Rápido! Y estás al margen de la ley tú también, ¿eh? Estoy muy enestable. Estoy muy loca, ¿eh? ¡Ay, Dios! Ya te toca la cara, así que tranquila. No, ahora viene el Marco. Está entre el Marco y este. Da el rollo. Analiza. No, no, dale, dale. No, dale, dale. No, dale. No, dale. Tengo que analizar, no. No, no, no. Tranquilo. Qué buena la pelea de estos dos. Cortito, pero intenso. Yo creo que sí que se ha terminado ya. ¿Quedará mucho? No, creo. ¿Qué? ¿Qué quedará? ¿Media hora más? Pero, un problema. Ahora sí. Esa es la frontera, ¿eh? Ojo. No hay cruces. Claro, porque está todo revuelto. ¡Ah! Todos están nerviosos después de lo de ayer. Todo saldrá bien. Ya casi hemos llegado. Marcos también era muerto entonces. Está herido. Por ahí en qué silencio. Ya, eh. ¿Puedo ver la música o algo, o no? ¿Quién conduce? ¿Quién conduce? Los cacharros esos Cuidado, se tiene que poner ahí No, 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 no Estoy cansada de la pelea con él con él Joder Jorre la caja Alice es un lastro, yo no creo ¿Qué dices, pobrecita? ¿La salvaste y ya te quiere deshacer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde los ha traído? La frontera sale a medianoche Tenéis que cogerlo sin falta ¿Pero dónde los ha traído? ¿Un dólar? Un cincuenta Mi hermano vive en Ontario Ya tiene sus señas Podrá escalar Hasta que se calmen las cosas Eres una niña muy valiente, Alice Te mereces ser feliz Gracias por todo, Rose Se van a juntar todos Avísame cuando lleguéis, ¿de acuerdo? Y sed prudentes Cuidaos mucho Vamos, chicas Es mejor que no nos retrasemos Tenemos que coger un autobús Pero Jericho estaba en... En Detroit, ¿no? Muy bien, es que no sepa dónde ¿Se ha devuelto a través de la ciudad? Eh... sí Lleguemos huyendo de la ciudad Medio... medio de juego Oh, se ha camuflao ¿Quién es éste? El Connor Hostia Digo que se van a juntar todos No debería de estar lóbulo Entonces 8 No hay horror La sexta Qué vivamente Que es la famílica perdiada, la pobre La sexta pregada de todos los androides En comisaris de policia O instalaciones militares Si está preocupado por su seguridad, llame el número que hay en pantalla y las autoridades procederán a recoger su androide. Bajo ninguna circunstancia debe intentar destruir al androide usted mismo, pues son impredecibles y potencialmente... Hay que buscarle un refugio a Alice. No lo hacían nada malo. Y los... Los policías les dispararon sin más. Fue una carnicería. Había androides en la plaza. Tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos quietos viendo cómo nos liquidan. Sé que solo son máquinas, pero parecen ver personas que buscan su libertad. Tras la crisis androide y la neutralización de todos los cielos... ¿Cómo te sientes? Tengo calor y frío a la vez. Quédate con ella. Intentaré encontrar a Marcus. El último autobús sale en dos horas y la estación está al otro lado de la ciudad. No tenemos mucho tiempo. Nos iremos en cuanto tengamos pasaportes. ¿Qué hará? Tengo que contarte una cosa. Eso me haré. Habrá tiempo de hablar en el autobús. Ahora vuelvo. Cuídala. ¿Qué está aquí? ¿Qué tengo que llevar a los dos? No jodas. Antes de que ellas nos destruyan. El valor y la determinación de la policía y sus rápidas acciones han conseguido impedir que las máquinas... Se están haciendo regadas por toda la ciudad. Han arrancado... Las autoridades han ordenado la entrega inmediata de todos los androides en comisarías de policía o instalaciones militares. Si está preocupado por su seguridad, ya abre el número que hay en pantalla y las autoridades procederán al remoto. Gerson droide. Bajo ninguna circunstancia debe intentar destruir el androide usted mismo, pues son impredecibles y potencialmente violentos. Ellos no hacían nada malo. Y los policías les dispararon. Nada, sin más. Fue una carnicería. Había androides en la plaza. Y llegó la policía a él. También lo fue. Sé que solo son lágrimas, pero... Parece... Pero... Personas que buscan su libertad. Tras la crisis androide y la neutralización de todos los... De los militares, las fuerzas estadounidenses del Ártico han tenido que retirarse y dejar vía libre al ejército ruso. Pero hay fuentes que afirman que las fuerzas rusas también se han retirado misteriosamente del lugar. El Kremlin no se ha pronunciado por el momento, pero es posible que el ejército ruso haya tenido que enfrentarse a una crisis sivila con sus propios androides. El secretario general de la ONU, Douglas Gormwell, ha convocado una conferencia internacional para tratar... ...an el asunto del Ártico. En cualquier caso, el riesgo de una tercera guerra mundial parece que ha sido descartado por el momento. Te has perdido. Estás buscando algo. Te buscas a ti mismo. Ha llegado el momento de destruir las máquinas. Antes de que ellas nos destruyan. Tenemos que matar a esos católicos. Han que bregar a nuestros muertos. Las autoridades han ordenado la entrega inmediata de todos los androides en comisarías de policía o instalaciones militares. ¿Eres Marcos? Estoy con una niña y con otro androide. Un autobús que cruza la frontera sale en menos de dos horas y necesitamos pasaportes. No, hay toque de queda en Detroit. Hay soldados por todas partes que detienen a los androides y los llevan a campos. Quedaos aquí durante un tiempo. Tienes razón. Aquí estaremos a salvo hasta que todo se calme. Uno de los nuestros trabajó en el Departamento de Estado. Tiene pasaportes electrónicos que sabe modificar. Le diré que os los dé. Gracias. Has dicho que estabas con una niña, ¿verdad? Sabes que los humanos nos odian. ¿Por qué la proteges? Me necesita. Y yo a ella. Así de fácil. El balacio me han dado a mí para nada. ¿Eh? Pues el balacio me dieron al principio. No, 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 nada, nada, nada. No me han echado ni un... 12 cintas y la antena ni nada. ¿De qué me ha dado? Pues el Marcos le pegó un tiro. Sí, ya lo han arreglado. ¿Qué? Personas que buscan su libertad. Tras la crisis androide y la neutralización de todos los celos militares, las fuerzas estadounidenses del Anticoante... ...hido que retirarse y dejar vía libre al ejército ruso. Pero hay fuentes que afirman que las fuerzas rusas también se han retirado misteriosamente del lugar. El Kremlin no se ha pronunciado por el momento, pero es posible que el ejército ruso haya tenido que enfrentarse a una crisis similar con sus propios androides. Esto a Lali, no me acuerdo. Pues tú no te acuerdas. Ha convocado una conferencia intermedia. ¿Ales? ¿Eh? Lo sabías desde el principio. Solo que no querías verlo. Ella quería una madre. Y tú, alguien a quien cuidar. Os necesitabais. ¿Qué diferencia hay? ¿La quieres menos ahora que sabes que es uno de nosotros? Cara, Alice te quiere. Te quiere más que a nada en el mundo. ¡Ya! Se convirtió en la niña que tú querías. Y tú en la madre que ella necesitaba. Pero esto es fuerte. Pero es que esa no es la niña. Para convertirte en lo que ella necesitaba que fueras. Quizás sea eso lo que signifique estar vivo. ¿La quiere engañar? ¿Eh? ¿La quiere engañar? ¿Quién quiere engañar? ¿Quién quiere engañar? ¿No es que la niña la comió en todos los juegos? Pero si no tiene la cosita al lado, ¿no? ¿La burbujita? ¿Es el culito, que diga? ¿No te lo pienses? Estaremos siempre juntas, ¿verdad, cara? Sí. Para siempre. El tío se creó lo que había perdido. Pues dice que la mujer se había ido, ¿no? La mujer se había ido con la hija. Pero ya va a dejar. Si, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Qué? ¿No? ¡No! ¿No? ¿No? Gracias.